¿Qué onda, chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Roblox Y hoy vengo acompañado de una chiquilla loca que anda por ahí ¿Cuál es lo que tú? Yo estoy más cuerda que nada Ah, bueno Estamos en un juego que se llama Escapa de la chica del vestido rojo Y bueno, este juego se trata de... ¿Lol? ¿Y aquí dónde está el cristal? Está hasta abajo, este es el mapa que los tiene más escondidísimos Ah, ya lo vi, ya lo vi Vale, este juego se trata de destruir cristales, ¿ok? Como ven acá arriba dice cristales destruidos, cero de cinco Tenemos que destruir cinco cristales Y para destruirlos tenemos que venir y sentarnos Tenemos que sentarnos un ratito porque cada cristal tiene mil de vida Ay, sí, ya sé Y entre más nos sentemos nos podemos sentar hasta cuatro Más rápido se destruye Quedamos siete jugadores de nueve ¡Ya se echó a dos! Sí, ya valieron dos Yo estoy sentada en uno y ya voy por cuatrocientos Yo también estoy aquí con Mika, con quinientos Ah, vale, vale, yo estoy solita, es que me metí a uno de los más escondidos ¡Pero Mika, ¿por qué te paras? Ahí está ¿Y sabes cómo llegué aquí? ¿Cómo? Me caí Ah, muy bien Me caí desde lo muy alto y caí en el cristal ¿Ya destruimos un cristal? ¿Ya? Ya, ya Sí, cierto, sí, cierto, sí, 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 sí Y estoy en otro Y no he visto a esta dueña, ¿eh? Yo creo que aquí donde estoy no va a venir porque está bien escondido No sepa Pero bueno, chicos, ya saben Tenemos que destruir los cinco y con este vamos dos cristales, ¿ya? ¡Oh, otro! ¿Ah, fuiste tú? Eres el que estaba al lado de mí Yo soy ese cristal que no se ve por dónde te debes de meter para ir por él Ah, creo que no era yo, ¿eh? Pero bueno La Mika esta me está siguiendo Piensa que soy... ¿Qué? Ahí está la chica de rojo No, 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 no Ahí está la chica de rojo Ahí está la chica de rojo Y Mika me la está trayendo hacia mí, pero Mika Te odia Por favor No, Nix, vete para allá, vete para allá Estoy destruyendo aquí el cristal y me la traes ¡Oli! No, vete, vete, vete Estoy a 20, a 20 ¡Listo! Tengo que huir Vale, ¿dónde está la chica de rojo? Está allá abajo Estoy en un lugar donde hay computadoras Vale, vale, se va, se va ¡No lo traigas para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! Un niño me trajo a la de rojo aquí ¡Para visitar! ¡Oli, adiós! ¡Oli! Voy a buscar el otro cristal ¿Dónde está? Aquí son cuatro de cinco y ya Sí, nos falta uno Pero no veo ni el nombre ¿Dónde está? ¡Ah, hasta arriba, hasta arriba! Ya lo vi, hasta arriba Hasta arriba, sí, sí, sí ¡Lol! Ahí es donde estábamos, ¿no? Donde estábamos exactamente Donde yo me caí ¡Jo, jo! Vale Uy, es que como está bien oscuro Hay unas escaleras a la orilla Mira, te espero Pero es que ahí está la chica Eh, sí Pero la chica ¡Ah! ¿Ya ganamos? ¿Qué pasó? No, no lo destruyeron Creo que perdimos ¿Sí? Todos los cristales han sido activados ¡Vaya! ¡Wa! Bueno, a ver Este juego duró Duró nada Sirve para que vean Cómo funciona, ¿ok? Sí, era de calentamiento ¡Ah! Vale, voy a quitar esto La música Ahí está Ah, ok, ok Ahorita la vuelvo a activar Vale Pero bueno, chicos Ya saben de qué va, ¿no? Este sirvió como de calentamiento O sea Las primeras que jugamos En realidad de calentamiento Nos mataron Sí Pero, pero bueno En esta parece ser que Nos mocharon la cabeza Mira, Nesitri Vamos a sentarnos aquí A esperar pacientemente ¡Ay! Ya, 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 ya ¡Uy! Mira, me tocó un cristal Justo donde estoy Oye, pero Pero La La chica de rojo ¿Puede tocarle a alguien De los jugadores? Ajá Yo quiero que me toque Quiero ser la chica de rojo Pues, con suerte Te puede tocar Que hay un montón de gente Somos nueve Nueve, nueve Siguen vivos Sale, yo estoy destruyendo Solito un cristal Yo donde caía Vi un cristal Pero no No vino nadie aquí Un cristal Ya quedan siete de nueve Uno menos Dos ¿Ya mataron dos o uno? Dos ¿Cuántos había? Nueve allá arriba dice Player left Siete de nueve Ah, ok La que no lee Vale Ah, aquí hay otro cristal Oh, ya destruyeron uno Perfecto Oigan Este team Bueno, estos jugadores Si saben jugar ¿Eh? O hay más o menos Yo estoy viendo uno que está acá parado Sentado Yo creo que esperando que lleguen Y lo maten Ah, pues yo creo que sí A ver, yo estoy listo Ya voy a destruir uno Voy a Están todos amontonados Voy a quinientos ya De mil Yo solito Yo solito Porque nadie me ha ayudado Corre Corre Neste Oye Oye, aquí está Aquí está Aquí está ¿Quién está? ¿Quién está? Ya sé Tiro a dos Tres Dos Lul, quedamos cinco Corre, corre, corre No, puede ser Que eran cuatro Vale, dos chicas se vinieron a sentar conmigo Y mil Perfecto Dios ¿En qué parte? Yo no encuentro cristales La rojo La rojo La rojo Ah ¿Dónde? ¿Por dónde estás tú? No puede ser Corre Neste ¡Ah! Me persigue Está conmigo Está acá Corre, corre, corre Corre más rápido que yo Ella Eso no se vale Tiene velocidad, creo Vale La acabó ¿Me acopaste? Un poquito, un poquito Vale, hacemos esto Y hacemos esto ¡Adiós! Ya, lo que estoy haciendo Estamos aquí y salimos ¡Ay, no! No funcionó ahora No funcionó No funcionó Funcionó ¿Qué? Soy auxilio Me siento ¿Por dónde estás? En un cristal sentado Oye, creo que la perdí Sí Vientos, vientos Ojalá que sí No sea el más pro Es que tú eres retrol para burlar Pues creo que sí funcionó Hola, unicornio Me quedé fogueada Ayuda Queda este Queda este Quedan cuatro Estoy en el último Serán cuatro de cinco Cinco de cinco Cinco de cinco Cinco de cinco Yo no puedo extraer ninguno Sí Va, hola, killer Eres un poco noob Oye, qué fácil es este juego ¿Qué? ¿Te mataron? No, no te logré matar ¿Eras tú? Sí ¿Eras tú? ¡Qué manca! O sea Es que me bugeaba en el piso Te acuestas El cuchillo se mete en el piso Y te estancas ¿Qué? ¡Ay, no! Me tuviste ahí Un montón de ratos Es que tú me choca Como trolleas Que entras a las puertas ¡Ay, no! Eres tú Pero no me salía Que eras tú Ni nada No, pues no sale Con razón no te vi ¡Pokemon! ¡Mine! ¡Ven a sentarte conmigo! Te necesitamos destruir O sea, me quería tomar una foto Y ni siquiera me Podía porque me bugeaba en el piso No puede ser Aquí está la roja La chica La chica del bikini rojo Yo estoy sentada en un cristal Yo no puedo porque Aquí estaba la rojueda ¡Oh, vete para otro lado, Nix! No vengas a los cristales Que aquí estamos destruyéndolos Ah, pero si yo no estoy ahí Yo te vi ¿Cómo venías para acá? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¡Ay! Que sí Que la trajiste Yo te vi Eh... Solicron Me estás confundiendo Si quieres Vas a ver el video Que no Pues por aquí Yo te vi Clarito pasar Pero bueno ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Ustedes lo están viendo Chicos Ni siquiera pasé por ahí Que raro Pues bueno Ya me senté en un cristalcito Y le estoy dando calor Para que se rompa Y estoy viendo gente Que está viniendo Para los cristales Es que Si los están siguiendo No vayan a los cristales Porque es como Ir a impedir Que rompan el cristal Duh A ver Lo malo que aquí no hay puertas Para burlar A la A la roja No Nunca me había tocado Ser la de rojo Ya Y me toca ahí Y pierdo Te pasas Te toca contra mí El cuchillo Ni está filoso Le di no sé cuántos cuchillazos Y no se rompía Me diste dos ¿Dos? Sí No pero además gente O sea la tenía así en frente Y le daba un buen Y no se moría Creo que le tenía que dar en la cabeza Yo que sé No creo que se morían de cuatro Porque si me midiste dos Y me dejaste a la mitad Ah De cuatro De cuatro Vale yo sigo destruyendo este cristal Si han destruido cero cristales En serio Voy a ser el primero Ah ya uno Vale perfecto Vale Quedamos seis de nueve jugadores Dos cristales Y con el mío serán tres Oye vamos a romper récord Voy a ganar todas las partidas Tú la anterior la perdiste Ay que mala onda eres Pero bueno no estaba yo grabando Vale Estoy a punto de romper otro cristal Cuenta Treinta veintinueve ya Ah aquí estás tú Vale 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 Sí Oli Queda un cristal Vamos allá hay un cristal Lo veo lo veo Queda uno Vamos todos por ese Vamos como Eh La de rojo está sentada ahí Pero bueno Campera Campera No no Mira 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 Hay que sentarnos Todos juntos De frente para que no nos dé Ajá Ay se cayó Mira se bugueó Te digo que se buguea la de rojo Vale vale Que lo rompemos 800 Ah Vale 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 Que lo echó 900 900 960 Lo rompo lo rompo lo rompo lo rompo Ahí está Rompelo Que Qué fácil En serio Ay se me olvidó ponerle el volumen Y ella hasta se sentó para Para campearle ahí Y ni así Sí pues Nos estaba esperando ya todos Bueno a ver La última partida A ver qué tal nos va Y a ver si me toca hacer la La sheriff No la La chica de rojo Dilo La chica del bikini rojo Hola Ángel Ninita 3 1 2 Quiere que le pongan un vestido rojo ¿No? Y matar Sí Sí A ver si no tarda No está haciendo TP Vale a ver Bueno Volumen Ahí está Otra vez soy víctima No me tocó ser el Es que está cañón para que te toque ser esa cosa La chica alfa Pero si solo somos 9 8 en esta partida Qué mal Pues no sé Qué mal ¿Por qué de repente se buguea esto? O sea cuando quieres abrir una puerta Como que te quedas estampado ahí 4 5 5 ¿Qué? ¿Cómo que somos 5? Somos 8 ¿no? Sí sí Pero estoy aquí con 5 personas Somos 5 Ajá Y tú no estás No serás otra vez la chica de rojo No ¿Cómo crees Nesitir? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí lo eres Ajá Zulia otra vez es la chica de rojo Pero bueno Nis Es que odio que se bugue tan horrible esto Te quedas atorada en el suelo Madre mía Debería ser yo investigador privado mejor No me tarden ni 10 segundos en averiguar que eras tú Llámate uno Nesitir Ya vi Y ya voy por otro Nesitir Llámate otro Nesitir Eso no vale porque ocurre más rápido todo Adiós Adiós Y mató otro Nesitir No vamos a perder La 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 Ya quedamos La 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 Nesitir Eh no puedo pasar ya ¿Quieres ser la de rojo? Eh si quería Puedes dejarte matar y te bañas de rojo No quieres Una de gracias Así estoy bien Mejor destruirlo este cristal y ya somos tres cristales Ah bueno Se lo dice Se lo dice Dejame Dejame O sea pues te voy a dejar vivir nada más porque me caes bien ¿ok? Uf Que fácil es esquivarla Cállate que te deje vivir Te pude haber matado No se vale Me agarraste en el mero agua En el mero En el mero agua En el mero agua Muere 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 ¿Qué tiene? ¿Quién señorito que me está siguiendo? Vale ¿Qué no se dice en el mero agua? No sé En la mera agua ¿no? ¿La mera agua? La mera agua El mero agua ¿no? Ay no sé Pero yo ya voy por más gente Solo me quedan cuatro Y es que ya me destruyeron tres cristales Ay 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 Y yo Y no se ve donde están los cristales O sea yo no sé Ah pues perfecto ¿Dónde están los cristales? Es el problema ¿Qué hacen ahí los cristales? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime dime Echame una pistita Yo te ayudé a vivir Necesitir Me lo ganó No sé pero te acabo de doler el pelo Y quiero ni me diste cuenta Ah Los veo La 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 Oigan ¿y cómo llego ahí? La 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 ¿Cómo llego ahí? Tú puedes Necesitir Pero no sé cómo Tú puedes Tú puedes ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo? La 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 ¡Ay! ¡Me están dando oscuridad! ¿Qué da? ¿Quedo yo solo? Sí Vaya, vaya ¡Ay Dios! Estoy en lo más oscuro ¿Por qué se me puso todo oscuro? Escucho la risa de la bruja de Zully ¿La bruja de quién? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! Necesitir ¿Cómo me puedes burlar así? No, no, no No seas trampas No seas trampas Mira pues Me va a acabar el tiempo Y no voy a poder Matar a este hombre Por cómo me burla Y se echen la resbaladilla Es el colmo de las burlas ¡Ay Dios! ¡No! Solo me quedas tú ¡No! ¡Sí! Oye Qué fácil es burlarte Si tuviera más vida ¡Ay! No, ¿sabes? Si corriéramos igual No me podrías atrapar Y te dejaría súper atrás ¡Ah! Pero lo malo Lo malo que corremos diferente ¡Mimorísima! A ver ven Ponte frente a mí Para que te den una foto Voy a dejar el episodio ya por aquí Ok, espero que les haya gustado ¿O no? Me puse aquí Pero arriba no ¡Ajá! Chicos Dejo el episodio por aquí Espero que les haya gustado Ok, este video de De Roblox Y Si quieren que siga trayendo este juego Pues quiero ver el apoyo A ver si en un futuro Me toca ser la chica de rojo Ok, porque otra vez Soy la víctima ¡Qué horror! Así que chicos Nos despedimos por aquí Le mandamos un saludo a todos ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Sale bye! Quiero matarte ¡Ay! ¿La chica de rojo desapareció? ¡Sale bye! ¡Sale bye!